Hoy vamos a cocinar algo muy tradicional de la cocina popular española, las gachas manchegas. Dependiendo de la zona se cocinan con diferentes ingredientes, pero yo os voy a enseñar cómo las hacía mi abuelo, que son las típicas gachas manchegas y que es una forma muy fácil de hacer y con ingredientes al alcance de todos. Este es un plato contundente para tomar con la familia y con los amigos. Después de tomaros unas buenas gachas tenéis dos opciones. Caminar unos cuantos kilómetros para bajar el almuerzo o echaros una buena siesta. Mientras pensáis qué hacer nos ponemos a cocinar. Esta es la sartén onda que vamos a utilizar. Yo la uso mucho para estos guisos tradicionales, como por ejemplo las migas, que también las hago aquí. Cuando asoma esta sartén en mi casa significa jarana y comida rica. Vamos a poner en la sartén un buen aceite de oliva. El primer paso es ir pelando los ajos. Los damos un toque con el cuchillo así y se pelarán mucho más fácil. La verdad es que tenemos mucha suerte de tener tan buen aceite de oliva en España. Yo me acuerdo cuando era pequeña que me gustaban más los huevos fritos que hacía mi abuela que los que hacía mi madre. Y cuando crecí me di cuenta que la diferencia estaba en que mi abuela usaba aceite de oliva y mi madre usaba más aceite de girasol. Que es muy rico para muchas preparaciones, pero unos huevos fritos con un buen aceite de oliva ya me dirás tú. Como se suele decir, el aceite de oliva es oro líquido. Y ahora vamos a picar los ajos. Los vamos a picar en trozos grandes, para que luego cuando nos comamos las gachas nos encontremos los ajos frititos. Si no te gusta encontrarte los trozos de ajo, pues los hacen más finitos y ya está. Los ponemos a fuego medio, con cuidado de que no se nos quemen. Como os dije antes, este es un plato tradicional de las clases populares. Además, hubo una época en la que este plato era de supervivencia y había familias que comían gachas cada día. Eso sí, sin ir acompañadas de ningún tipo de carne, salvo las familias que tenían suerte de tener algo de matanza. El bajo coste de la harina de almorta hizo que este fuera el principal alimento de muchas familias en la época de escasez. Ahora lo comemos como plato tradicional e incluso en algunos restaurantes se ha convertido en una delicatessen. Y ahora que ya están listos, los sacamos y reservamos, sin dejar que se tuesten demasiado. Como os decía al principio, en las gachas manchegas hay unos ingredientes que no pueden variar, que son la base de las gachas y que después os contaré. Pero hay otros muchos que sí varían. Se puede poner panceta de cerdo, papada de cerdo, hígado de cerdo, jamón, chorizo, morcilla, setas y... ¿Me falta alguna? Patatas fritas. Y patatas fritas o asadas. También se pueden acompañar con guindillas picantes o con pepinillos o cebolletas en vinagre. Dependiendo de la zona se ponen unos ingredientes u otros. Y también, dependiendo de los gustos, del cocinilla que las haga. En mi familia y generalmente en la zona de Toledo y Ciudad Real se usa panceta de cerdo o papada. Hoy vamos a poner panceta de cerdo fresca. Y la vamos a partir en trozos de bocado. ¿Sabéis lo que me está apeteciendo en este momento? Un bocata de panceta frita. Esta carne, como sabéis, tiene bastante grasa y no se puede consumir con mucha frecuencia. Pero oye, un caprichito de vez en cuando nos podemos dar, ¿no? Pues mira, yo hace siglos que no me como un bocadita de panceta y lo voy a apuntar en mi lista de preferencias. Bueno, pues ya tenemos la panceta cortada y le vamos a poner un poco de sal. Echamos así y removemos bien. Y le ponemos otro poquito más. De esta manera. Y en el mismo aceite donde hemos dorado los ajos vamos a freír la panceta. ¿Y cuál es la clave para que la panceta esté rica? Que esté bien fritita. Así que ponemos el fuego a potencia media-alta y a la sartén. Yo le he puesto esta tapa para evitar las salpicaduras porque salta bastante. Con este tipo de tapas la fritura respira. Pero si vais a utilizar una tapa de cristal o de cualquier otro tipo, tenéis que tener la precaución de dejarla un poquito entreabierta para que la carne no se recueza. Mientras se nos hace la panceta, vamos con el siguiente ingrediente estrella, el chorizo. Yo voy a poner chorizo de sarta, que es un chorizo que se deja curar durante más tiempo al aire. Pero también podríais poner chorizo fresco. Los dos son aptos para gachas. Pero a mí para las gachas me gusta más el chorizo de sarta. Yo lo voy a poner dulce, pero si os gusta el picante lo podéis poner igual. Y así las gachas tendrán ese puntito picante. Pues bien, ahora vamos cortando también el chorizo en trozos de bocado. Una vez que tenemos la panceta bien frita, añadimos el chorizo que va a estar en un par de minutos. Mientras se hace el chorizo, os quiero contar que además de las gachas de mi pueblo Oropesa de Toledo, que son famosísimas, otras muy famosas son las gachas serranas típicas de Cuenca. Que también es una receta muy arraigada por allí, que se hace en todas las casas y si vas de turismo, las vas a encontrar en los mejores restaurantes. Hasta hay cocineros con estrella Michelin reivindicando este plato popular manchego. Y ahora que ya se ha frito el chorizo, vamos a sacarlo todo y a reservarlo. Y en este aceite, con la sartén fuera del fuego, vamos a poner el pimentón. Es importante, como siempre os digo, que uséis un buen pimentón. Un pimentón de buena calidad da un sabor totalmente distinto al guiso. Y ahora llega el momento de enseñaros la harina que vamos a utilizar. Se llama harina de almortas. Y es el ingrediente básico que no se puede cambiar para hacer unas gachas manchegas por otro tipo de harina. La almorta es una legumbre que también se puede encontrar con el nombre de chicharos, guijos o titos. Con esta harina obtendremos una masa fina y de un sabor especial. Con la sartén en el fuego voy a poner la harina. Como somos seis para comer, pongo... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cucharadas bien colmadas y una para la sartén. Y lo vamos a cocinar aproximadamente durante dos o tres minutos a fuego bajo, con cuidado de que no se nos queme. Ahora vamos a ir echando poco a poco el agua, que será aproximadamente 200 mililitros por persona. Una vez la echemos, vamos a ir mezclando con las varillas. Cuando se haya integrado todo bien, echamos más agua y seguimos mezclando. Esta harina se disuelve muy bien y apenas salen grumos. Si movéis las varillas con ganas, se disuelve perfectamente. Esta es la consistencia que tiene que tener. Vamos a echar un poquito de sal y removemos bien. Voy a probar si está bien de sal. Perfecto. Ahora ponemos el fuego al mínimo. Incorporamos los ajos. El chorizo y la panceta. Removemos y lo dejamos cocinar 3-4 minutos. Y mientras tanto, os cuento el siguiente ingrediente súper importante. Esto es pan candeal. Por desgracia, cada vez tenemos menos cultura de pan. Y ahora compramos una barra de pan muy crujientita y con muy buena pinta y a la hora de la cena está hecha chicle. De hecho, el pan ya no se pone duro, se pone correoso. Pero este pan candeal es diferente. Se hace con harina de trigo candeal y tiene mucho menos gluten que la harina de trigo normal. Además, su elaboración es totalmente artesanal. La masa se estira con un rodillo y se prensa al mismo tiempo, siendo más dificultoso el amasado que cualquier otro amasado de otro pan. Pero con este proceso se obtiene esta miga blanca y prieta que veis. Y además, este pan dura 4 o 5 días en perfecto estado. Y lo mejor de todo es que está buenísimo y es perfecto para las gachas. Dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete si quieres seguir mis recetas en el canal. Y disfruta de estas gachas manchegas en especial y de la vida en general. ¡Hasta luego!